La coordinadora residente de la ONU en el Yemen, Lee Segrante, considera que el nivel de sufrimiento de los yemeníes no tiene precedentes y es moralmente inaceptable, pues el 75% de la población necesita algún tipo de ayuda, y más de 8 millones de personas dependen de la asistencia externa para vivir. Esto ha durado demasiado, demasiada gente ha muerto, demasiada gente ha resultado herida, demasiada gente ha sufrido cólera, demasiada gente está sufriendo hambre. Esto tiene que acabar, dijo Grande en una entrevista con F, cuatro años después de la toma de Saná por parte de los etíes, y más de tres desde que el conflicto se recrudeció con la participación de la coalición encabezada por Arabia Saudí en apoyo del gobierno aún reconocido internacionalmente de Abdo Rabu Mansur Hadi, la guerra arroja un balance desolador. El 75% de la población necesita algún tipo de ayuda o de protección, y no hay ningún otro país en el mundo con un porcentaje mayor de población que necesita ayuda, dijo Grande. La representante de la ONU afirma que cuando se trata de poner cifras de muertos y heridos a la guerra hay que tener cuidado, porque no hay acceso a alguna área si hay que triangular los datos, aunque afirma que las estimaciones hablan de decenas de miles de heridos y más de 10.000 personas muertas. Desde cualquier punto de vista, el impacto del conflicto ha sido completamente inaceptable, dijo. La operación humanitaria en el Yemen es la más grande en el mundo, y requiere unos 3.000 millones de dólares anuales. Los datos son abrumadores. El Yemen está en el umbral de la hambruna, alrededor de 10 millones de personas apenas pueden comprar lo que necesitan a diario, y cada vez que se produce una devaluación de unos pocos centavos del Real Yemení, decenas de miles de personas dejan de poder comprar lo que necesitan, afirmó. Cada mes, las Naciones Unidas y los socios humanitarios llegan a 8 millones de personas necesitadas, explicó la funcionaria de la ONU. Pero la situación podría llegar a ser aún peor, y la cifra que dependería directamente de la ayuda internacional podría alcanzar los 14 millones de los cerca de 30 millones de habitantes del país, la mitad de la población. Esa es una cifra muy elevada, afirmó Grande, sin esconder que sería muy difícil darles respuesta. En este contexto, los alrededor de 200.000 casos de cólera registrados este año son casi una buena noticia. Si se tiene en cuenta que no han llegado al millón del año pasado, 200.000 casos son muchos casos, pero no se ha extendido hasta el millón de casos que vimos el año pasado, dijo. Pero con las tropas leales al gobierno apoyadas por la coalición de países árabes lanzando una nueva ofensiva contra los UTIES sobre Al-Udeida, parece que la situación podría efectivamente llegar a empeorar aún más. Naciones Unidas y todas las organizaciones humanitarias están profundamente preocupadas por el aumento de los combates desde junio en Al-Udeida. El 90% de todo lo que llega al Yemen entra por los puertos de Al-Udeida y Salif, punto punto punto. Si esos puertos son cerrados aunque sea por uno o dos días el impacto será inmediato y catastrófico, explicó. Además, Grande subrayó el impacto de la paulatina disminución de la llegada de importaciones ante la falta de pago y crédito, asegurando que ese es un factor importante en la crisis. Las organizaciones humanitarias podemos responder al impacto de la guerra, podemos tratar de mitigar las consecuencias humanitarias, pero no podemos resolver la guerra, solo los políticos pueden hacerlo, manifestó. Y esa respuesta es apremiante, la catástrofe que ha caído sobre el Yemen es de una magnitud que, francamente, no se ve en ninguna otra parte del mundo, dijo. Guión Khaled Abdalá